La víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí van a pasar, al de adelante, pincho mucho, yo lo he atrado un poco más. Díganos por favor qué clase es. Saluda a mí. Saluda para los amigos míos. Bueno pues realmente está cantando, está cantando y realmente lo que está cantando es que tenemos aquí una serpiente, no está muy claro qué es, no sé lo que es. Está viva, se mueve, quieta, 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 se mueve, está absolutamente viva. Bueno pues hoy recojo los aspectos más destacados del camino entre Benamente Alija del Infantado, que lo hicimos el martes 17, y entre Alija y La Bañeza el miércoles 18. Han visto esa entrada de nuestro amigo Emilio Tuzán, al que le veremos luego íntegramente las grabaciones que hicimos con él, que nos animó esas dos jornadas, las del martes y las del miércoles. El martes realmente sí hicimos algunas grabaciones y sí dedicamos tiempo a algunas fotografías. El martes básicamente yo lo distinguiría porque tengo un problema muy serio, a partir de ese punto me duele mucho la pierna, realmente es por encima del tobillo, no sé, entre el tobillo y la rodilla. Y voy, la verdad, sinceramente, bastante mal, a pesar de que no se note en el vídeo, a pesar de los momentos de risa, de las canciones, etc. Voy bastante mal, tengo que ir lento y hacer diferentes paradas. De ese día, bueno, que hicimos el martes día 17, pues repasando un poco las fotos, repasando un poco lo que se hizo, descubro que no fue demasiado. La verdad que fue simplemente el camino, fue el recorrido, lo pasamos bastante bien, eso sí es cierto, junto al amigo Emilio. Pero, bueno, cuando llegamos a Lija del Infantado, prácticamente alguna fotito, hicimos un pequeño recorrido, el ayuntamiento, ahora veremos esas fotos, una iglesia que tenía y poco más. Me dolía bastante la pierna, como digo, y no hice gran cosa el martes. Y el miércoles día 18, pues, en Benavente, pues muy poco, muy poco. La verdad, cerramos con Emilio, pero poco más y en la cena, evidentemente, no grabamos nada. El albergue de Benavente, muy regular, muy regular, muy regular, sobre todo porque, bueno, tenía una secadora que no iba, o sí iba, digamos, pero saltaban los fusibles, los plomos, saltaban la luz cada vez que se encendía. Y luego, más que nada, destacar las camas en las que dormimos, que son camas, pues, rescatadas de un hospital, ¿no? Si decía el otro día que, bueno, que realmente era sorprendente el hecho de que hubiera en una zona común silla de parvulario para los peregrinos, pues, ni qué decir tiene, que, bueno, es sorprendente que, bueno, que en un albergue, pues, tengan camas de hospital, camas que han servido de hospital. Por otro lado, Benavente lo vimos de noche, hicimos algunas fotos, ahora creo que se están viendo, y nada más, nada más, poco más que contar de estas dos etapas. El dolor en la pierna, que va a ir a más, y que va a ser un problema, y el encuentro con Emilio Tuzán, que ya lo conocíamos de antes, como he comentado, pero que nos entretuvo porque, la verdad, es una persona muy, muy, muy divertida a lo largo de estas dos jornadas. Os dejo con las grabaciones con Emilio, y después con algunas, algunas fotos que han quedado pendientes. Y eso es todo, de momento. Y nadie es que me comprenda, pero sigo siendo el rey, la piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodada, como este griegue, Caminar y caminar, caminar y caminar, de un lado a otro, los diferentes caminos, hasta con el apóstol llegar. Peregrinos hoy, señores, y no me les voy a rajar, ya no tengo yo dinero, ni nadie en que me mantenga, y a Santiago, voy a llegar. Bueno, ahora una fotito, ¿no? Bueno, a vosotros dos os hago la foto, más que foto, bueno, una instantánea de vídeo, y ahora una foto, y corto, y ya va. Nos haces una, Fernando y a mí, ¿vale? Emilio, un placer estar contigo. ¿Cómo era? ¿Con Juan Gabriel? Con Juan Gabriel. Pero el Rocio Durcal cantaba más con Juan Gabriel. Rocio Durcal también. Hay una canción muy bonita, que le compuso Juan Gabriel, a Rocio Durcal, cuando se le ahogó con su discurso en Acapulco. Nos puso la canción que se llama Amor Eterno. Y al final dice, un día en Acapulco, o sea, ¿con qué habla? Yo no sé si se había ahogado. No, Rocio Durcal era muy querido en México. Aunque tuvo una época media extraña, donde yo la vi en una película para adultos, que yo no sé quién estaba más equivocado ahí. Yo o ella. Bueno, precioso río Órbigo, ¿verdad? Sí. ¿Estamos cerca ya, o qué? Nos falta todavía mucho. No tengo ni idea. Ni idea. Pero bueno, es muy bonito el río. No sé dónde falta ya. Muy bonito. Vamos a hacer una pausa y volvemos al otro lado. Bueno, el otro lado del puente... Debe de quedar poco, ¿no? Debe de quedar poco al pueblo, la verdad que no lo sabemos. Y volvemos a mostrar el río Órbigo. Bueno. Y la verdad que... Quien vea este vídeo piensa que lo hemos pasado en el camino de maravilla. Estas piedrecitas que he mostrado antes, sin especificar nada, pues no se claman en los pies, que venimos cantando, que todo es estupendo. Pero bueno, la verdad es que... Hoy vamos a hacer 21 o 22 kilómetros o por ahí. Este es el camino, la verdad. Encontrarte con personas que tienen el espíritu, el ánimo, las ganas, la simpatía... No sé qué palabras se emplean, ¿no? De Emilio, que es mexicano y ha hecho ya varios caminos y tal. Y momentos duros. La verdad que hoy, por ejemplo, para mí personalmente, ha sido bastante duro porque... Bueno, gracias a Raquel, que es argentina, que me ha regalado un trozo de una cinta que... Bueno, que es medicinal, no sé, se usa en el deporte y tal. Según me ha dicho ella, pero traía un dolor en la espinilla. Además, un sitio extraño porque ni es el tobillo, ni es la rodilla, ni es el cuádriceps, ni es un gemelo. O sea, no es ninguno de los músculos de la pierna o del pie, ¿no? Que generalmente te pueden molestar, te pueden doler. Es un trocito de la espinilla. Hay por dentro un dolor que era insoportable, que era realmente complicado, complicado andar. Y he tenido que parar dos o tres veces. Y bueno, un... Y un profeno con la alginina, para no decir el nombre de la marca. Y un poco más. Y la cintita esta que me ha dejado esta mujer, que es adhesiva y se pega. Pues bueno, me han aliviado bastante. Ahí viene Fernando y el amigo Emilio. Pero lo llegó a pasar en tramos del camino muy mal, muy mal. Hoy muy mal, muy mal. Y bueno, ¿al final qué va a quedar? Pues al final va a quedar esa canción, al final van a quedar las bromas de Emilio, de este amigo mexicano. Y al final lo que se recordará serán estos buenos trocitos que estamos viviendo en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.